hola hola mis amores buenos días buenos días y hoy cuál es el propósito de este vídeo bueno que tenemos ayer mucha gente lo conoce alias único porque le decimos nico porque tenemos a mí que tenemos amigos él es el bebé de la casa entonces aquí está hoy le va a reclutar el pelo el esposo sabe que le gusta ser palpero entonces tenemos el asiento de preparar con calones de huevo de la silla del barbeo así que lo vamos a comenzar y él va a hacer hoy el papel más como eso que se usó así que lo vamos a sentar y él va a estar aquí yo voy a aguantar aquí que no se vaya a caer y mi esposa lo va a reclutar así que comencemos la verdad que es muy bien un pequeño familia yo voy a ser el poder hoy a tener un buen entrenamiento porque lo va a ser hasta 3 semanas está estado aquí por una semana cuatro días ah no 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 que se sabe hacer de su cabeza esto es un grancio de la tienda Quiero mostrarles este tío ¡Oh! No quieres decirlo todo Pero te estás poniendo el bobo arriba No, vas a tener este tío ¿Ok? Vamos a ver Oh, ¿verdad? Oh, wow Vas a tener este tío, chicos No, no, vas a poner el tío No, 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 no Voy a poner este tío Ok, así que El tío empezó No te llores, ok Es va a ser tu primera vez, pero no te llores No te llores Oh, mi Dios Este es el problema de tío El tío El tío El tío El no more No, 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 no... No, no. Oh my God. ¿Qué es en mi cabeza? no... que parezca estoy pensando... ¿qué es eso? lo que están haciendo ¿qué están haciendo para mí? pues con su manos Chachi, mira esto no 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 no, mira eso no no no, mira esto mira lo que te hagas no, es que te hagas mira lo que te hagas mira lo que estás diciendo mata tu hijo te va a dar un buen cabello te va a parecer increíble y las chicas van a mirar las chicas van a mirar wow y 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 este es tío este es mejor que este este es este es no se ha terminado mira, esto es la parte difícil de la pared de la pared esto es lo que se puede hacer ¿ok? te hecha de tu cabeza te hecha de tu cabeza te hecha de tu cabeza déjame decirte que el calor este mes está preparando para el próximo mes está preparando para me matar con el calor no diga eso no diga este es el modo que puede verlo jugar con los demás y él come un cucharón de arroz un cucharón de arroz se toma seis onzas de leche con la mitad de un plato de avena y un huevo, para el desayuno, eso es lo que él come mucho, para la edad que tiene tenemos que ponerlo bonito porque la mamá viene hoy a buscarlo, él tiene una semana y medio de aquí lo que haces es mucho que crece aquí ,ras tres en las muchacharistas que corren, esté fuera mal, es bueno ¡Babita! ¡Babita! ¡Le voy a la mano en mi lado! No, 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 no. ¡Las! ¡Las! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fine, chico! ¡Fine, chico! ¡Wow! ¡I was thinking you were gonna cry! No, he's a big boy, you're what are you gonna cry. You know what I'm gonna cry, Sato that's why he'll not cry, or if you think that he's gonna cry, He won't cry because he ate, I remember, he put it up. When he eats, he's a quantitative funding room. estoy ayudando del barbero quiero darle las gracias a todos los suscriptores quiero darle las gracias por compartir mi video favor por favor por favor cuando vea video denme like no se olviden de darle like lo primero que hagan es darle like porque así me está diciendo me gustaron tus videos así que con tu pincha y si me gusta me encantan tus videos pero se me olviden de darle like así que denle like acuérdense que estoy en africa y necesito su apoyo mientras estoy aquí porque a mi es bien a mi es bien necesario baby what is that no what I'm doing honey I need to shave this really? no I know what I'm doing Y yo le dije jajajaja jajaja Jajajaja y yo le dije le digo a mi esposo jajajaja ¿qué pasó? se le fue la se le fue la se le fue la el dice no es que voy a jajajaja jajaja se le fue el contacto No, I don't trust you. Mi esposo me dice, mi esposa no me trotea. No, mi esposa no trotea. Es que... Como que se le fue el... Y yo le voy a cortar a mi esposo. I'm going to shave him. His head. Completely. Ay amor. Today is a shaving competition. Yeah. Shaving in the house. No, 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 no. Maybe your head. Oh. I have to shave the camera to this side. Yeah. Yeah. Yeah, I need to get him. I probably know why you're not coming off the quarter. Ow! Ow! Ah, ah, ah. Alright. I'm going to get him. Can I have to get him in the mouth? No. Almost. Hey, it's not me. Almost. Hey, it's not me. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Es secreto que todo es comida, todo eso me meto en la boca Stop! Stop it, ok? It's not good for you Yeah? Yeah Yeah No, even the touch here No What is he talking about? What is she talking about? What is she saying? You know the touch, right? No Baby, de Tostoni. De Tostoni? Ya. ¿Sabes de Tostoni? Ya. Cuando eso sucedió, llamamos mi país Tostoni. No, perdón. Tú sabes que es Tostoni. Vamos a ver. El esposo dice que yo no he terminado. No Tostoni. No, 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 no. Ey, ey, ey. La idea, be nice, be nice. Be nice. Be nice. Que te atendieron un Tostoni ahí. No Tostoni. Por el mismo. ¿Tú tienes galleta? Tu galleta, Tostoni. ¿Quieres? Mira. Mira el Tostoni. Mira el Tostoni. Mira el Tostoni. No me toques. No me toques. Mi papá. Le hicieron tremendo. Ustedes no vieron ese Tostoni que le hicieron. Pero le hicieron tremendo Tostoni. Pero luego la de la andana se lo está subiendo. Para que el Tostoni no se le vea. No Tostoni. No me toques. Le está cerrando el Tostoni. No sé si le pueden ver el Tostoni que tenía aquí. Tiene un Tostoni. Pero ya se lo están acomodando. Le están acomodando el Tostoni ahí. Wow. Ya le están acomodando el sueño. Ya le regalaron el Tostoni. 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 Así que. Ya. Ya le regalaron el Tostoni. Ya les подготовco. Ya me va a comenzar a la casa. Ya. Las todas las casas. Ya. 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 en general si. Bueno, para que vayas en el ambiente después porque lo voy a bañar, lo voy a vestir y para que lo veas! Hey, I don't even know about Christian Mo U. No 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 I don't look at you. It's ok, it's ok. I am almost finished. I know you're sleeping. Tengo que bañarlo, ponerlo bonito, porque él se va hoy y tiene que irse galán. Cuando llegue ahí a la marqueta, vamos a ver. Wow, Gerardy, Gerardy. Gerardito. Wow, Gerardy. Nico, Nico. Así que Nico. Así que. Wow, wow, wow. Look at you. Look at you. No, no. No, no. Juro. It's ok, we finished, we finished. Ok? We are finished. No, no, that's right, eh. Hey, Melissa, me quina gof me, me quina gof me. ya 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 El... ok El... el que se siente Ok Uuuh, chicos Puedes hacer esto en casa Puedes pazar tu hijo Puedes hacerlo Puedes pazar Uuuh 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 Ii no m'a 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 Your uncle didn't do it. You did it, right? Once you're gonna talk about the truth, I did it, not my uncle. Okay, I know you're a good boy. You're gonna talk uncle, are you gonna talk today the truth? Are you gonna talk today the truth? Are you gonna tell today the truth? Look at this, Oh my god. He needs to take a bath after this. I put bits in my nose. He needs to take a bath after this. And you're going to look handsome. 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 You're going to look handsome. Whoa. Handsome. Whoa. You're going to look handsome. Handsome. He says, yeah. Say hello, familia. I'm shaving. Today is a shaving day. I'm going to go. He came to spend a week and three days here. And today he's going back to the mother. No, they have a hair. Wait. They have a hair? They have a hair. They're going to go in your mouth. In your mouth. You like your hair? Tell them. Tell them how you like your hair cut. Tell them. Say something. Do you like your hair cut? No. 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 They have a hair. No. Hehehehe. Dale es llegue, ahora ¿ Ee U U? Mi phone está aquí ¡ Sachasi! ¿Qué es esto? ¡Hipú! 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 No, no este que estaba hablando No tenemos...